Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid y Toledo a dos ciudadanos de origen búlgaro por tenencia de útiles y dispositivos para la falsificación de tarjetas bancarias y por la falsificación y uso fraudulento de las mismas mediante la modalidad delictiva conocida como skimming. Los detenidos instalaban dispositivos electrónicos de carácter mixto en cajeros automáticos compuestos por una microcámara y una boca lectora, con los que obtenían los números PIN y una copia de la banda magnética de la tarjeta. Posteriormente volcaban la información en soportes vírgenes o tarjetas blancas con las que realizaban reintegros de efectivo en otros cajeros bancarios de diversas localidades españolas y de otros países como Estados Unidos, Perú y Honduras. En total los autores han participado en casi 2.600 operaciones fraudulentas e intentaron extraer de las entidades bancarias cantidades que superan los 300.000 euros. El trabajo de la Policía Nacional y los sistemas de seguridad bancarios frustraron más del 80% de las extracciones. En los dos registros domiciliarios realizados en Toledo y en Alcorcón se han intervenido 92 tarjetas con banda magnética, 77 de ellas falsificadas, así como una gran cantidad de útiles para llevar a cabo esta modalidad delictiva.